Todo el país y progresivamente la comunidad internacional empieza a entender el hecho de que Maduro está derrotado y que vamos a ganar. El tiempo se les acabó, es el momento de una nueva Venezuela. Porque sabemos que estos criminales solo los vamos a atacar con fuerza. Y vamos a ganar, vamos a ganar. No pueden hacer elecciones sin mí. Esto es el capitalismo popular. Vamos todos para arriba. Pero yo siempre digo, tenemos que hacer el liberalismo sexy. Hacemos un llamado desde aquí porque esa fuerza que tenemos hoy se va a expresar. Un régimen criminal solo saldrá del poder ante la amenaza. Inminente y severa del uso de la fuerza. Una coalición internacional soportado, sí, en las fuerzas militares de la región. Construir una gran amenaza creíble. Es por eso que la aprobación del TIAR ha representado un hito. La activación del TIAR. Que se apliquen más sanciones. No hay otra opción. Se requieren más sanciones. Yo lo necesito sin gasolina, sin luz, sin gas, sin bici, sin nada. No se van a levantar las sanciones, sino que van a venir más. Estamos aquí para exigir la dimisión de Nicolás Maduro. Lo que yo quiero del señor Maduro es que renuncie. Ni magnicidio, ni golpe de Estado. Que renuncie. Venezuela Nueva necesita una Fuerza Armada Nacional sólida, rigurosamente institucional. Su papel será crucial porque garantizará una transición en paz hacia la democracia. No nos fallen. No son elecciones, no es diálogo y esa no es oposición. Aceptaremos un diálogo solo en el caso que sea para establecer los términos a la salida de Maduro y sus mafias del poder. No son elecciones, es un narco fraude. No va a tolerar acuerdos falsos por vías de débiles diálogos. Elecciones, eso es lo que más quisiéramos los venezolanos. Señores, el que sigue creyendo que es todo un tema de elecciones no entiende nada. Me quiero medir. Yo se lo he dicho, yo me mido con el que sea. ¿Usted piensa que cortear su inhabilitación designando a otra persona, dándole su respaldo a otro candidato? Absolutamente no, no, no. Si ganamos, yo seré el presidente de la República. Yo seré presidente. Yo voy a ser presidente. Una cola muy larga para comprar arroz. Y estaba una mamá con su bebé recién nacido en los brazos. Empezó una protesta y se le cae el bebé. Se coxaron por encima. La señora María Corina estaba utilizando a mi hijo para desprestigiar el gobierno, para decir que mi hijo murió en una cola pisada. Yo me paré en el palito a tomarme un café. Paré en la panadería y no había café. Pero estaban trabajadores del palito. Y uno me dice, María Corina, ayer nos comimos un gato asado. Yo pensé que estaba bromeando. Yo me sonreí y me dice, muy serio, ayer en mi casa nos comimos un gato asado. Ustedes se imaginarán. Estoy en la oficina, mami, y estamos bien, pero va a salir una noticia de que estábamos el 23 de enero y que nos lanzaron unos tiros y unas cosas, para que sepas. Y estamos bien, pero antes que sepas la noticia quería que lo supieras tú, ¿ok? Bueno, ok. Pero, pero mira, pero, pero ¿cómo pueden inventar eso, coño? Me bloquean las carreteras con asesinos armados para que yo no pueda llegar a los pueblos. Este atentado criminal contra María Corina Machado y contra su equipo fue obviamente planificada. Y las cámaras no grabaron a nadie. Una urbanización con vigilancia privada no tiene cámaras. Si se grabó a quienes hicieron dichos actos, ¿dónde está el video? ¡Gracias!